¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, tuve que seguir grabando, ¿no? Tuve que seguir grabando ya que esta no me dejaba de hablar. Por supuesto que ahora ya se han calmado. Al menos... ¡Cállate! Pero entonces, solo Luda y yo podíamos hablar por el profesor en las reuniones del consejo. Ok, está bien. Entonces, tú eres la que tú eres la que... ¿What? ¿Qué pasa? Voy a bajar aquí. Al final, Luda y yo nos cuento. Ok. Es una de las niñas... ¿What? Es uno de los niños del profesor... O sea, de la escuelita de allá. Aquí me salió ese tremendo osazo. Y tenemos que ir... En bote. Pero el bote no nos lo van a prestar los piratas. O sea... Estamos jodidos, ¿eh? Tenemos que llegar... ¿What? ¿Y esto? ¿Qué dice? Dice... Tania, la instructora, murió protegiendo a un grupo de pequeños de los lobos. Joder. Ok. Hay otra men... Hay aquí. Dimchik, el instructor, murió tras matar a cuatro bandidos en un combate. Cuerpo a cuerpo. Ok. ¿Y aquí? Boca, el instructor, murió salvando a un camarada capturado por los merodeadores. Ah, bueno. Son... Como que los... Los instructores de... ¿What? Del colegio, ¿eh? O sea, o lo de la escuela. ¿Aquí hay otra? Sí. Tol... O sea, ¿dónde está? Ey. Ey. Toljan. El instructor murió espantando al señor del campamento. Va. Ok. Ahora déjenme ver cómo, jocotes, llego hasta allá. Muy bajo. Hay una forma de bajar por aquí. Sin caerme. Ah, sí, por aquí, ¿eh? Este ya lo leí. Sí, sí, sí. Entonces, ah... Vamos a ir aquí a bajar. Vamos a bajar aquí. Ahí no creo... Allá está el barco. Y si me voy para acá, ¿qué pasa? Regreso y allá está el barco. Pero ahí no voy a poder llegarle. A ver. ¿Qué es esto? Ah, pues bien. Pues por aquí... Tiene pinta de que es por aquí. Déjenme ir a ver allá. A ver. Vamos a ver... ¿Qué pasa si me vengo por acá? ¿Qué pasa si me vengo por acá? Allá está lo verde, ¿eh? Joder, ¿y este? ¿Qué voy a hacer esa campanera? Aquí. Sí, aquí hay unas cositas. A ver. Bueno, aquí hay una iglesia, ¿eh? Aquí está. O sea, ¿me puedo ir por ahí o me puedo ir por acá? O sea, creería yo. Aquí puedo descansar, dígame. Uuuu. A ver. Ok. Ajá. Bueno, aquí puedo descansar, ¿eh? Voy a descansar. Para que se me haga de día. Porque seguramente aquí... Lo jodido... Va a estar de noche. A ver. A ver. Baja. Dale. Y aquí está este loco Conejos Ahí fue donde se jodió la cosa Y aquí me bajo Ok Vamos para allá Hacemos camino para acá Esto está Joder Un ave de troncos Aquí pasó algo grande Eso está vivo No, no está vivo Creo que voy a bajar aquí Hay alguien ahí No miro a nadie Solo déjeme cambiar de mira Porque está demasiado grande A ver Tú Ponte Solo esa puedo Oye Oye ¿Y hay alguien? Mira Viene otro Detente ahí No nos miro Joder ¿Qué pasa? Hasta cinco Dijeron ¿Dónde está? ¿Ah? Ah te vi Cabrón Muerto Ya te vi También a ti Joder No lo miro No lo miro No lo miro No lo miro No se Ya estamos no los miro ah muerto ... Donde Jocotes estan? vamos a ver rápido, rápido si Ya te vi ¡El infruso está allí! ¡Lo veo, chicos! ¡Está en ese pasadizo! ¡Necesito recargar! ¡Joder! ¡Está muerto! ¡Cúrate, ah! ¡Cúrate bien! ¡Está muerto! ¡Chicos! ¡La casa! ¡Está ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo veo! ¡Mate esa caseta de aquí! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡What! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Haremos aquí un poquito más de munición, ¿eh? ¡Dale, dale, dale! Haremos aquí un poquito más de munición, ¿eh? ¡No me estoy escondiendo, ¿eh? ¡No me estoy escondiendo, ¿eh? No los miro, ¿eh? ¡Limpiemos aquí! ¡Sí! ¡Eh, con qué! ¡Qué bueno, ¿eh? ¡No me estoy escondiendo! ¡No me estoy escondiendo, ¿no? ¡Nos vamos! ¡No me estoy escondiendo! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! ¡Nos vamos! ¡No me estoy escondiendo! Me voy a agarrar aquí partes, bien. Yo no me estoy escondiendo. Joder, que fea esta cosa. ¿Crees que puedes esconderte de mí? ¡Ni en broma, intruso! Ya te vi. ¡Ahí está! ¡El intruso está aquí! ¡Es el intruso! ¡Mirad! ¡Detrás de los bidones! ¡Uh! ¡La cabezota! ¡A ver! ¡Sal! ¡Ah, joder! ¡A ver! ¡Sal! ¡Veo al intruso! ¡Está acorralado! ¡Ah! 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 ¡Aquí! ¡Cachete! ¡Qué cabrón, ah! ¡Sube, sube, sube! ¡A ver qué! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡En medio de ojo, ah! Dale esto. Esta para mi Creo que voy a agarrar esta Voy a agarrar Estas piezas La Kalashnikov, si A ver Ahí nada Muy bien Más piezas Aquí No se que solte Esto muy probable No tengo ni la más remota idea de que fue lo que solte ahí Ah, es Tal vez abrí Ya no lo puedo usar Entonces ahí Ese bote Tendría que usarlo para salir ahí Probablemente Este A ver Voy a pasar por aquí Ok Vamos para allá Vamos para allá Pero poco me voy ahí ¿Esta islita qué? ¿Qué finge? ¿Qué hay aquí? Uh-huh Uh-huh What the... Uh-huh Uh-huh No sé Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Por acá Por acá Dale 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 aquí, eh Oooo 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 Hah H Hyper 실 Ajá Jarn Que radiación, ah Vámonos Y sube No estoy casi que llegando, ah Que ve ahí que se movía Joder, esas zonas que son, ah Son esas cosas Ay no Ay no Ya voy viendo que voy a tener que saltar ahí para allá No sé No sé Dale Dale Sin duda es mejor estar en el, que en ese Suelo Todo Lleno de radiación, no? Ya 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 Uh Soltamos ahi eso Joder Señora langosta A ver Que bonito Que bonito Se pone a llover ahora Hay que llegar alla tal vez ah No se si tengo que bajar de una vez les digo ah No se si tengo que Bajar pero Dejaremos aqui este capitulo Ya saben si les ha gustado pues denme Un buen like Compartanlo en sus redes sociales ya saben Que el compartirlo pues es gratis Y asi ayudan a crecer Este es su canal Denle a suscribirse Denle ahi en la campanita para que les avise De todos los videos que estamos subiendo Al canal Estamos aqui en Donde estamos Estamos casi por llegar Tenemos que ir hacia alla En esa direccion Creo que voy a tener que bajar pero eso lo vamos a hacer En el proximo capitulo Estabamos mas cerca de encontrar Eh Pues señales de Donde estan La aurora y todos mis compañeros No tambien Estamos Eh Encontramos ya Esta parte de Salimos de alla Donde estaba la tumba del profesor Y encontramos Esta Ciudad En los arboles Y De los piratas No tenemos que Tuvimos que Tomar prestado un barquito Para llegar hasta aqui Y ahora pues creo que me voy a dedicar A bajar En el proximo capitulo Hasta aqui lo dejaremos por hoy Yo soy JD Y nos veremos Y nos veremos En el siguiente Saludos 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 Gracias.